Muy buenos días, muy agradecida con Dios de nuevo por estar con cada uno de ustedes y por supuesto agradecida con ustedes por acompañarnos. En esta ocasión vamos a continuar un proyectito que habíamos iniciado, que es un pañito decorado con una cenefa de Gardanger. A ver, nosotros ya habíamos iniciado la semana pasada y habíamos empezado con algunos motivitos que se van a estar repitiendo a lo largo de todo el diseño. Quiero mostrarles a modo de repaso para poder continuar. Tenemos tres diseños totalmente iguales, repetidos en el modelo y simplemente van a estar separados por nueve ilvanes. Entonces, contamos nueve ilvanes contando tanto los hilitos, el ilvan que pasa por debajo de los hilos como el que pasa por encima y bordamos el siguiente diseñito. Por supuesto, si queremos trabajar en un pañito más grande o en algún, decorar algún otro tipo de accesorio, pues vamos a poder repetir el diseño muchas más veces. Entonces, además de eso, habíamos iniciado con un poquito con el caladito. Quiero mostrarles aquí. Ya habíamos empezado un poco con, habíamos recortado los hilos, habíamos deshilado para poder empezar el calado, que es el que decora tanto este diseño. Entonces, con punto de surcir habíamos hecho todo lo que era el bordecito. Todos los hilitos del borde yo les había indicado que dejáramos el centro sin hacer calado, porque el calado del centro va a ir un poquito diferente al calado del punto de surcir que teníamos en el borde. Entonces, vean que tenemos aquí algo así como una crucecita. En esta crucecita, bueno, vamos a ver que cada uno de los palitos, digamos, de la cruz son los hilitos deshilados y vamos a trabajar en cada uno de esos hilos. Entonces, una vez que habíamos terminado el último surcidito, de una vez aquí con el mismo hilito pasamos hacia el siguiente deshilado, el que tenemos más cerquita para empezar a trabajar con la cruz. Entonces, la puntada aquí va a ser un poquito diferente. En el surcido agarrábamos dos hilitos de un lado, dos hilitos del otro. Aquí vamos a trabajar únicamente con dos hilitos y nos vamos a olvidar de momento de los otros dos hilitos. Vamos entonces a ir enrollando las puntaditas. Una, dos, tres y vamos a hacer cuatro puntaditas enrolladas. Siempre socando un poquito la borda de la puntada. Y una vez que tenemos cuatro, todavía no hemos rellenado toda la barrita. Nos falta un poquito, pero no importa. Tenemos cuatro puntaditas y pasamos a los otros dos hilitos, pero que están en el sentido contrario. Entonces, ahora sí vamos a surcir un poquito. Vamos a contar siempre las puntadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez puntaditas. Entonces, al contar diez puntaditas, ustedes van a ver que quedamos del lado donde habíamos empezado a bordar. Y eso no es lo que queremos, queremos quedar del otro ladito para poder terminar el pedacito que falta. Entonces, contamos una más. Vamos a contar once para poder quedar del lado que está de ese lado. Y hacer entonces las cuatro puntaditas que nos van a completar aquí en la barrita. Entonces, cada una de estas barritas deshiladas vamos a ir trabajándola igual. Les voy a mostrar una un poquito más adelantada para que ustedes vean cómo se van formando ya como una florecita. Vean que aquí tengo cuatro, tengo más bien tres esquinas ya hechas, como decir, tres pétalos de la flor. Y me está quedando pendiente nada más la última. Voy aquí a repetir un poquito más rápido, como le hicimos la vez anterior, las diez puntaditas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Para esto es muy importante el uso del bastidor. Acuérdense que tenemos que mantener la tela bastante tensita y entonces podemos trabajar sin miedo. Podemos ir socando un poquito las puntadas para que se abra el huequito como queremos. Y no se nos va a deformar el bordado porque el bastidor es el que lo va a poder mantener en su lugar, ¿verdad? Y aquí entonces completamos con las cuatro puntaditas que quedan y queda formada la flor. Ok, entonces tenemos el diseñito completo y lo que nos faltaría es continuar con lo que es el borde. ¿Qué vamos a hacer en el borde del diseño? Únicamente vamos a hacer un punto festón en el cual estamos dejando un hilvancito de distancia, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar las cuatro hebritas que cubren un hilván y en las siguientes cuatro hebritas vamos a trabajar lo que es el festón. Bueno, este festóncito, bueno, hacemos para las esquinitas cinco puntadas, siempre un poquito socaditas y vamos a hacer la esquinita. Lo que vamos a hacer es de esta puntadita metemos en el mismo huequito, pero vamos a separar hacia el otro lado, hacia el lado de afuera, dejando ahí dos hilitos, dos hilos, otros dos hilitos, dos más para cambiar de sentido y completamos con las cinco puntaditas. Espero que esta idea les haya gustado, espero que lo practiquen bastante y con mucho gusto cualquier duda que tengan, bueno, estamos para servirles, ustedes me pueden llamar al número que aparece en la pantalla, les puedo facilitar el diseño también porque sabemos que es un diseño que no van a memorizar, así que con mucho gusto llámenme y estamos para servirles, que tengan un lindo día y una linda semana. Muchas gracias.